Hola Sofí. Hola. ¿Cómo estás linda? ¿Cómo estás? Bien. Yo muy bien, ¿vos? Bien, muy contenta, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Sofí, quiero decirle a todo el mundo, es consultora en creatividad e innovación, es una genia, y una de las cosas que quería decir, siempre te estaba diciendo yo antes, no sé si escuchaste, esto que decía Gina Ripon, que el cerebro no solamente cambia permanentemente, sino que es el descubrimiento como más grande de los últimos 40 años, sino que cambia, una de las cosas por las que cambia es por la independencia financiera, y eso es muy fuerte, ¿no?, por el tema de las mujeres. Pero además, ella escribió un libro que se llama El género del cerebro, que cuando hablas con ella, ella te dice, se tendría que haber llamado el no género del cerebro, porque maldad, el cerebro no tiene género, y eso está buenísimo, es una re buena noticia, y escuchamos todo el tiempo hablar a personas, sobre todo varones, ¿no?, que ahora después, con que sí, que existe esta diferencia entre el varón y la mujer, viste, del cerebro, ¿no? Y bueno, nada, ¿qué pensás de eso? Contame un poco, este, que... Tío, es un gran tema, porque en realidad, si lo pensamos, piensen que aproximadamente el 60% del, más, o sea, no solamente el cerebro, el sistema nervioso entero, se desarrolla afuera del útero, o sea, una vez que ya nacimos, y se desarrolla, o sea, yo creo que lo más loco, es que, que a veces nos olvidamos, es que el sistema nervioso se desarrolla, es el 60%, en relación con el entorno, o sea, en relación con la cultura en la que estamos inmersos, en relación con la familia en la que vivimos, con las interacciones que tenemos, entorno físico, y sobre todo el entorno humano. O sea, hay un montón de cosas, se sabe que hay bases genéticas, de estructuras que se van a desarrollar, pero hay mucho, que es como que, lo voy a decir muy poco científicamente, pero es como que la cultura, hay un montón de cosas que nos imprime en el cerebro, y, a ver, después termina siendo anatómico, porque se desarrollan conexiones neuronales en base a eso, pero es por nuestro entorno, no es porque nosotros genéticamente estamos predeterminados de determinada manera. Entonces, está buenísimo porque cuando un montón de neurocientíficos y neurocientíficas empezaron a revisar un poco la bibliografía, empezaron a encontrar, primero que había muchos estudios sesgados, cuando vos mirás las muestras, de cuando encontraban esas famosas diferencias entre el cerebro de hombre y mujer, miraba las muestras, y la muestra sobre quienes habían evaluado estaba completamente sesgada, por ahí había muchos más hombres que mujeres, no estaba balanceado, las diferencias de edades también eran muy chiquititas, entonces varias neurocientíficas empezaron justamente a decir, pero pará, acá hay algo que empezamos a revisarlo. Science, el año pasado, sacó todo un review, súper interesante, discutiendo y refutando ese tema, diciendo, no, paren, tiene que ver con esto, y esto yo creo que es muy importante porque todavía tenemos un montón de personas, y personas que en nuestro propio país son influenciadores bastante importantes, que están hablando de empresas también, y le hablan de empresas a públicos, en donde justamente son empresas que tienen todavía un plantel de 20% solamente de mujeres, y en puestos de liderazgo por ahí solamente un 5%, igual le hablan a ese público diciéndoles, las mujeres son más empáticas, así que tóngalas en cuenta, y con esa excusa de entonces... Yo lo escuché a Manes, yo lo escuché a Manes decir hace año y medio, dos años, en un evento de una empresa, que se había hecho un experimento con bebés, bebés de ocho meses, y que si lo ponías a jugar en el piso, los varones agarraban la pelota y las mujeres iban al muñeco. Una barbaridad. Eso primero. Imagínate, ocho meses. Después, escuché decir a López Rossetti, que es otro que está siempre en la televisión y es un líder de opinión, decir las mujeres son más simpáticas, las mujeres son más comunicativas, las mujeres... Y escuché decir, no solamente, y eso hace poco, creo que en un programa de militar es grande, y lo escuché en un evento también una vez, decir que como la mujer cuando está embarazada le irriga menos sangre al cerebro, porque toda la irrigación de la sangre va a la panza, la mujer obviamente es menos efectiva durante el embarazo. O sea, cosas que son tremendas, que son tremendas, ¿no? O sea, una mujer puede ser menos efectiva embarazada porque está más cansada, como puede ser menos efectiva si no está embarazada, digo, no importa, ¿no? Y digo, una persona, no tiene que ver con si es mujer, si es varón, si está embarazada, si no está embarazada, si es trans, ¿qué es? ¿Entendés? Bueno. Y además a veces, cuando después vos vas, yo creo que es muy importante, a veces en lo que es divulgación científica, por simplificar los conceptos, primero, haces una generalización. Segundo, después vos vas a mirar el estudio por ir al mínimo, chiquitito, súper sesgado, y no podés de eso sacar toda una conclusión. Lo mejor en realidad es va a hacerse en reviews, no en un solo paper de una cosa, y tener mucho cuidado con estas declaraciones. Como dice Gaby acá, Gaby Terminieli, dice, eso fortalece los sesgos, y totalmente, ¿no? Porque fortalece que a las mujeres se las encasilla en un determinado lugar y a los varones en otro lugar, ¿no? Y todos hoy podemos ocupar todos los lugares, todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Mucho de la cultura, la cultura general y la cultura también a nivel organizacional, porque también pasa ese lado, nosotros tenemos algo que se llama el aprendizaje implícito. Tenemos dos formas de aprender. Una de las cosas, yo me siento en la clase, presto atención, me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo, no sé, análisis de datos, ponele. Pero después, la mayoría de las cosas que aprendemos en realidad es de manera inconsciente, que eso es lo que se llama aprendizaje implícito. Un montón de cosas que aprendemos sobre todo por observación, por reglas, por comportamientos, por imitación de cosas, que las mamamos en toda nuestra infancia, pero en toda nuestra vida. Obviamente siempre dicen que las cosas más fuertes son los primeros cinco años, hay toda una explicación de, a los cinco años es lo que se llama la poda neuronal, que entonces antes de eso, en realidad es más fácil enseñarle cosas a los chicos, por ejemplo el tema de los idiomas, y que después por eso, o sea, el cerebro siempre es plástico, pero es más fácil de chicos, pero también piensen en, por ejemplo, cultura organizacional. ¿Entrás a un trabajo nuevo? Y yo por X razón veo que, no sé, no me doy cuenta, pero veo que toda la gente se saluda con la mano y nadie con un beso. Y de repente yo, al tercer mes, no sé por qué, me encuentro dándole la mano a la gente. Exacto. Esas cosas que, son esas reglas, que bueno, yo no me pongo a pensar conscientemente, uy, mirá, esto lo hago, lo aprendí. Y así la cultura, vamos incorporando un montón de como pequeñas cositas chiquititas, y esto tiene, o sea, sí, se generan conexiones neuronales en cuanto a esto, pues yo de repente voy a querer dar un beso a alguien en esa cultura, digo, me siento incómodo, cuando la cultura impacta nuestra regulación de emociones, te hace sentir una emoción negativa. Si es ella, ¿por qué será? Tiene que ver con eso. Contame un poco, ¿qué quiere decir? Hablame de los procesos creativos, ¿no? Eso me encanta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, qué cosas se tiene que desencadenar, o qué pasa cuando arrancamos un proceso creativo, o cómo viene la inspiración, decís esto, o no sé? ¿Sabés qué? Ustedes se tienen que imaginar la memoria de largo plazo, que es como si fuera una especie de gran, gigante biblioteca, donde tenemos un montón de información almacenada por grandes categorías, que está como todo un recuerdo uno arriba del otro. ¿Qué es lo que nos pasa? Como todo el tiempo estamos categorizando la información, y la unimos tipo en estas como categorías, y además estos recuerdos están como encadenados uno con el otro, de tal manera que si yo te digo sueño, y automáticamente le pones dormir, o la palabra extra que uno le pone, cuando nosotros queremos crear, y queremos crear, se trata de unir dos cosas distintas, o crear algo distinto, una categoría completamente distinta, nos cuesta mucho activar más de una categoría al mismo tiempo. Además tiene que ver con un tema de las ondas eléctricas que se generan cuando tratamos de generar ideas. Entonces este es el gran problema que nos pasa siempre, porque yo necesito una idea, cuando lo pienso, lo pienso, no se me ocurre nada, y de repente cuando me desvela a las 5 de la mañana. O sea, porque cuando nos desenfocamos, o sea, acá hay dos procesos, cuando uno está muy, cuando trato de enfocarme 100%, activo solamente un grupo de neuronas que es de esa categoría, cuando me desenfoco, y me cuelgo mirando a la ventana, y hacemos este famoso, mind wondering es en inglés, el famoso soñar despiertos, activamos muchos más grupos de categorías a la vez. Menos enfocado. Pero ahí es donde realmente logramos hacer como meter toda una coctelera, mezclar categorías, y de repente generar cosas distintas. Pero por eso es tan importante, y ahí me vuelve loca, porque yo ya trabajé en varios lugares, y en varias organizaciones, encargándome de los programas de creatividad corporativa, y yo ya no sé cómo, los hackatones, los brainstormings enfocados, es como, es imposible si no empezamos realmente a habilitar espacios, en donde esté bien que le vayas y te cuelgues mirando la planta, tomando un café, porque estás trabajando, solamente estás tratando de pensar, y que se te ocurran ideas nuevas para un problema que tenés que resolver. Acá hay alguien que dice, hace una pregunta que me parece que está bueno, que dice, ¿cuál es el camino para desarrollar la idea? O sea, una idea. Tenés primero la etapa de la observación. ¿Qué es la etapa? Yo les cuento, es observación, incubación, generación de la idea, y selección. En la parte de la observación es el momento en que entra información. Lo mejor que puedo hacer es salir a investigar, salir a absorber información, salir a buscar ideas de otros lados, cómo se hizo en otro lugar. Hoy estamos en la era de Google, es la era más fantástica del planeta para eso. Sobre la observación, hay varios estudios, a mí me encantó esta parte porque dije, no está tan malo ser disperso, que lo que hacen es, se habla de una cosa que se llama la inhibición latente, que es nuestra habilidad como de filtrar estímulos. Empezaron a hacer estudios y se descubrieron que las personas que no filtran tantos estímulos como otras son más dispersas, pero las correlacionan con mayores niveles de originalidad y creatividad en las investigaciones. Y también acá empezamos a hablar de la curiosidad, a cuantas más cosas abras, cuantas más cosas nuevas abras, cuantas más cosas quieras aprender, tenés más input para incorporar para el resto del proceso creativo. Ahora esa es la etapa de observación, así que ahí perfectamente, ahí le están diciendo a la Marcote, 100% al tema de la pérdida de tiempo, es un gran debate que yo tengo también muchísimas veces, la eficiencia muchas veces va contra apuesta a la creatividad, no solo en las empresas, sino en nosotros mismos con la productividad que está tan de moda. Sí, o solo tienen permiso para este espacio creativo los equipos que son creativos, ¿no? Digo, marketing, ¿no? Los de desarrollo de producto, ¿no? Que son los que crean de algún modo. Pero todos creamos, porque todos creamos soluciones a problemas, ¿no? Cuando decís, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Estás creando una solución, algo, ¿no? Y crear significa, tenemos dos procesos, que es de convergencia y divergencia, divergencia es abrir posibilidades, no buscar una sola, y en abrir posibilidades, sí, vas a perder algunas, que no te van a llevar directo a la solución, pero justamente, para aumentar el nivel de originalidad, ideas y de disrupción, tenemos que darle tiempo a que aparezcan muchas posibilidades, a pesar de que hay 25 que vas a descartar, que vas a quedar con una sola. Ahora, les hablé de observación, después hay una etapa de incubación, que no quiero que se pierda. La incubación es lo que les conté que pasa cuando se prende la red neuronal de la imaginación, cuando yo me desenfoco. Yo vengo trabajando, observando, haciendo así, y, ¿sabés qué? No se me está cayendo ninguna idea, porque estoy muy enfocada en todo. Por la observación yo me enfoco, en el afuera, para capturar. En la incubación, yo me desenfoco. Me tomo el café mirando por la ventana, me voy a regar las plantas, me voy a caminar, a mí me sirve mucho irme a caminar sola, pero me dejo, o sea, es como suelto completamente. Y ahí es donde se activa esta otra onda eléctrica, y así es como si fuera una incubadora de cosas, y de repente, después hay dos maneras, en la etapa donde aparece la idea, uno lo puede hacer por un proceso en donde yo me trato de volver a enfocar, en convergencia, a volver a pensar opciones, o puede ser porque de repente se me vino a la cabeza la ducha, el famoso momento de ducha, le digo yo. Esto es toda la parte, tipo, que se me ocurren ideas. Después entra toda la parte de, empezamos más a actuar. Hay alguien que dijo acá, que si es momento de ducha, hay alguien que dijo acá, que en la ducha se le ocurrían todas las ideas, ¿no? Alguien lo había dicho antes. Sí, es que les voy a pasar un montón, a mí, muchísimas. Y de hecho, como que se habla mucho de eso. Después, recién ahí entra la etapa de la selección, que uno en realidad usa mucho más la red neuronal ejecutiva, y aprende mucho más lo que es el juicio crítico, el pensamiento crítico, para evaluar cuál idea es mejor, y recién ahí prendemos las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten ver, listo, ya tengo esta idea, ¿cómo la implemento? ¿De qué manera? ¿Cómo la testeo? Y nos metemos ahí más a lo que son procesos de innovación. Pero más o menos, esas son como las etapas, y algo importante, es un mito de eso, que solo creamos con el lado cerebro del derecho, el hemisferio cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, trabalenguas, creamos con todo el cerebro, porque como les conté, hay un montón de etapas distintas, y en realidad, en cada etapa, activamos una red neuronal distinta, y habilidades distintas, es como que la creatividad es un subproducto de muchas áreas del cerebro. Súper interesante, dice acá Luli. Yo les voy a dejar solamente un aprendizaje que tengo trabajando en creatividad, en organizaciones y con personas, y que la creatividad tiene que ir de la mano de la resiliencia, porque cuando trabajamos en cosas nuevas, tenemos que saber que vamos a tener obstáculos, así que eso queda para otro día. Y además uno tiene que deconstruirse o desaprender para volver a aprender, digo, ¿no? Para iniciar un proceso de creatividad, un algo, iniciar un camino distinto, ¿no? Sí, mucha resiliencia porque la frustración va a venir.